Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo en otro lugar. Creo que me va a estar gustando grabar aquí de vez en cuando. La luz, no sé qué tal, es la primera vez que grabamos aquí, entonces ojalá y me guste y les guste a ustedes también. Les tengo un... un haul. Les voy a estar mostrando unas prendas que me llegaron de Shein y de Romwe. Sinceramente, estas prendas son económicas, son fáciles de adquirir. Yo creo que la mayoría tienen precios muy accesibles. El envío en ocasiones es gratis, arriba de $50 dólares si vives en Estados Unidos. Y en ocasiones también tienen envíos gratis a México si compras cierta cantidad de dinero. Ahora, las prendas, a lo mejor se les hace un poquito de trabajo elegir la prenda correcta. Yo casi siempre latino, no sé, casi siempre... ¿Quién es? ¿Mamá? ¡Oh! Estoy inspirada. Se ve bonito, era. Pero es la pintura. ¡Qué gordito! Pensé que una paleta. Les mencionaba que a lo mejor se les hace un poquito difícil elegir las tallas. La verdad, yo ya agarré como práctica. Siempre le atino lo bueno. Siempre me queda. Y cuando no me queda o cuando la calidad no es del todo lo que yo estaba esperando, yo les menciono. Así que el día de hoy vamos a comenzar. Tengo unas prendas muy, muy padres. Creo que voy a comenzar con Shein, que es de lo que tengo más poquitas prendas. Nos vamos rápido para que no se me aburran. Y como siempre me voy a tratar de medir todo. Lo bueno que ya me tomé algunas fotos con estas prendas, así que si puedo se las voy a dejar aquí también. Para las que me siguen en Instagram, ahí me pueden ver que ya posteé estas fotos hace algunos días. Y lo primero es este saco gris. La verdad, yo este saco me encanta, este modelo me encanta el corte que tiene. Es algo larguito y siento que le da un cambio a mi outfit. Siempre que uso un traje de estos, un saco de estos me encanta mi outfit. De este lo tengo en diferentes colores. Lo tengo en rosa y lo tengo en rojo. Y no estoy segura si en blanco, pero me gustaría tenerlo en negro. Creo que en negro no lo maneja, no estoy segura, pero fuera perfecto. Me encanta ese. Otra prenda que es una de mis favoritas ha sido estas chamarritas que les llaman Sherpa. Sherpa. No estoy segura, aquí les dejo el nombre. Pero me encanta porque son súper calientitas. Aparte esta trae bolsas aquí, ya saben, para meter llaves, teléfono, el avial, un pedacito de papel, lo que necesiten. Y es gruesa, es bastante gruesa y esta dice que es talla M. De todos modos en la descripción les dejo las tallas que elegí. Y me encanta, me encanta. Ya la lavé una o dos veces me parece. Así que como ven no se ha hecho feo el material. Me sigue gustando. Huele riquísimo, de hecho huele a suavitel. Pero me encantan estas, aparte que están muy, muy, muy en tendencia ahorita, como todas las chamarras así, bien grandes, bultosas les llaman. Pero me encanta, de verdad que les recomiendo una chamarrita de estas, no se van a repetir. Y en este color, creo que tenían un color más clarito, pero del color más clarito traté de elegir otra chamarra. Que fue esta. Esta es más como un tipo, como una gabardinita. Esta trae gorro. También ya me tomé fotos con ella y me la llevé a colorado. Y me sirvió de muchísimo porque ya estaba de repente frío, el camino y todo, súper cómoda. Entonces me encantó. Les recomiendo también una prenda de estas. Me gustó mucho la talla, no estoy segura, pero esta también trae bolsa. También aquí les voy a dejar la foto, como la estuve usando. Me encantan. Me encantaron, son de prendas favoritas en este momento. Creo que yo no había encontrado un pantalón de estos que me gustara tanto. Y fue este pantalón de camo, que es como los joggers, que están usándose también muchísimo. De hecho, encargué de otra página de diferentes colores, diferentes colores rojo. Pero miren, en color así verde militar, lo elegí este. Y de verdad que tengo que decirles que horma muy bonita figura. Viene con su cinto incluido y también está bastante largo. El material está grueso, pero como que se estira, se ajusta a tu cuerpo perfectamente. Me encantó. No esperaba la calidad, la verdad. Como ahorita está súper en tendencia todo esto del camo, como de otoño, invierno, todo ese rollo. Así que elegí también una chaquetita color verde en camo, que es esta. Esta yo ya la había visto desde el año pasado. No sé si era esta misma chamarra, pero en esta página de Shein. Y no me arriesgué. Creo que había elegido otro estilo, pero este estilo fue diferente. Es como más bultoso, como ven, trae su gorro también. Se ajusta en la cintura, trae elástico. Y en la parte de enfrente es bien amplio. Yo pensé que no me iba a gustar, pero, o sea, tanto. Y me gustó bastante. También trae sus bolsas, el material es grueso. Y lo que me gusta es que el color viene bien teñido. No es un camo pardo. Sí es un camo bien teñido, verde oscuro. Me encanta, me encantó también. Eso sí, esta no está tan calientita, pero es más como de fashion. A lo mejor si viven en un lugar que no está tan frío todavía o que no se pone tan frío, está perfecto. O igual, si vives en un lugar que está bastante frío, puedes utilizar una de estas arriba de un suetercito. Viene amplia, entonces se ve bonita. Creo que de Shein también era este como tipo vestidito. También está en súper tendencia este material de franela y este a cuadros. De hecho, yo ya tengo como una camisa de este, pero saben, me gustó porque es high low. Es corto de la parte de enfrente y más largo en la parte de atrás. Igual con unas botas y ajustado en la cintura se miraría muy bonito. Apto para cualquier ocasión, puedes hacer que se vea elegante con unos taconcitos, unas botas. O también puedes utilizarlo con unos tenis, con unos tenis blancos, con unos tenis negros. Se miraría bonito. Siguiente prenda es este set. Yo creo que ya les he mencionado que aquí pueden encontrar sets muy económicos. No recuerdo cuánto costó este, pero sí bien barato. Y miren, para empezar la camisa me gusta esa combinación de esos tres colores, negro, blanco y el color mostaza, que ahorita es uno de mis favoritos. Está muy en tendencia y aparte esta camisita la puedes utilizar aparte. Y todavía trae sus chorcitos, su pantalón, sus mallitas. Esto sí siento que me quedó un poquito flojito. Dice que es talla L. Y eso yo lo hice a propósito porque ya he encargado otras veces y me queda como bien ajustado esta parte de arriba. Pero hagan de cuenta que no es L. Si van a elegir estos trajes, estos sets, hagan una talla, vayan una talla arriba de lo normal. Porque sí siento que vienen algo ajustados. Pero esta ocasión, este es como un ML. Y casi siempre me llegaba un SM. Y yo soy una MM. Entonces, siento que me quedó algo flojito. De todos modos, me lo voy a medir para que vean cómo se ve. Pero eso sí, el color, me encanta la combinación y todo. Siento que le puedo sacar partido igual. Está grueso, así que no estoy preocupada porque yo sé que lo voy a utilizar de alguna u otra forma. A lo mejor hasta de pijamita. Porque sí está cómodo, está bonito. No se transparenta, la tela está gruesa. Lo único que sí lo siento algo flojito, no como me hubiera gustado. O a lo mejor porque me falta carne. Pero a lo mejor a ustedes les va a quedar mejor. Siguiente prenda y esto es la última prenda, me parece, de Shein. Es esta blusa que también está muy tendencia. Estos estampados en el pecho. Este corte, desde ya tenemos tiempo viéndolo. Los chokers, el corte ve aquí. O con cruzadito las camisas. Yo sé que lo han visto en muchísimos lugares. Forever 21. Todas las tiendas tienen ese corte de camisas ahorita en crop top. Y este es tipo túnica. Es algo floja, grande, negra. Y, ¿saben? Sí está como un vestidito. Me gustó como para utilizarla. Esta blusa con unos chores de los que les llaman biker shorts. Que son unos shortsitos que van como arriba de la rodilla. Me imagino que con eso se miraría bonito. Y unos tenis negros. O del color que tú quieras. A lo mejor están unos rojos y unos shortsitos negros. Se miraría padre. Algo casual. Pero cómodo, ¿saben? Como a veces no todos los días queremos andar con el entallazo, con el pantalón. Yo soy... Sinceramente, yo no me gustan los pantalones. Como la mezclilla. Siempre usa uno porque tienes que usar pantalones. No, pero sinceramente no me gusta la mezclilla así mucho. Como ahorita traigo un pant. Y es en lo que vivo casi el 90% de mi tiempo. O ropa cómoda. Digamos, faldas, chores, como mallitas, pantalones, rompers. Todo que sea cómodo. No me gusta tanto la mezclilla. Ni para mí, ni para mis hijos. Como a mis niños a veces los pongo pantalones de mezclilla muy rara vez. ¿Saben? Muy rara vez. Siempre me gusta así como ropa bien bien cómoda. Mallitas, pantalones que sean imitación mezclilla para ellos también porque siento que no es tan cómodo. Yo no estoy cómoda con la mezclilla. Siento que como que ajusta demasiado o me queda flojo. No sé. No me gusta. Sí lo uso y tengo algunas marcas de pantalones de mezclilla que me encantan. Pero no es de mis prendas favoritas. Como prefiero un pantalón para utilizar. O sea, primero la comodidad. Pero igual la mezclilla está muy in. Como dicen, muy en tendencia en estos momentos. Utilizar mezclilla con mezclilla y con mezclilla. Como puedas combinar. Ya sea en diferentes tonos. También se ve padrísima. A lo mejor un pantalón oscuro, mezclilla oscura. Y una mezclilla clarita en la parte de arriba. O viceversa. Ahorita también ya están bien en tendencia las botas de mezclilla. No sé si las han visto. Pero yo tengo muchas ganas de unas botas de mezclilla. Pero luego digo, ¿cómo me las voy a poner? Pero ¿saben qué? Se puede utilizar unas botas de mezclilla con un pantalón. Con un bodysuit y un pantaloncito de mezclilla negro. O sea, como que el centro de atención sean tus botas, tus botines. Pero sí. Cambiando del tema. Creo que ya terminé con lo que es de Shein. Ahora vamos a pasar con lo que es de Romwe. Y voy a comenzar con mi prenda favorita. Mis prendas favoritas. Para comenzar creo que tengo esto. Que son unas pantuflas que he estado utilizando día y noche. De verdad, se les ve el uso. Son de talla 40 o 41, dice aquí. Creo que sí las encargué más grandes de lo que debía. En la descripción les dejo la talla exacta que elegí. Yo soy por lo normal un 7, 7 y medio. Y elijo 37. Pero creo que esta ocasión me fui por el 38. Que es más como un 8 y cachito. Igual en pantuflas no se siente. Y aparte como estas que se mete el pie y se ajusta ahí. Pues me fue muy bien y ando súper cómoda. Me encantaron, me encantaron. Y tienen diferentes estilos, diferentes colores. Diferentes monitos. Hay conejitos, hay ositos, hay de todo. También encargué. De una vez se las muestro. También encargué estas botas, botines. También son de Romwe. Y son de charol negro. Que como ven el tacón cuadrado ahorita se está utilizando muchísimo. Me encantó. Y aparte que están cómodas, saben. No están muy altas. Es un alto cómodo. Con un tacón muy cómodo para mí que soy mamá. Y que tengo un bebecito de un año. Y una niña de cuatro que andan para allí y para acá. Entonces es cómodo para mí caminar. Y mi pie no me dolió nada, creo. Ando súper cómoda. Y aparte que se ve muy elegante. Casual a la vez. Puedes utilizar estas botas de muchísimas formas. El cierre en la parte de aquí. Lo hace ver súper padre. Me encantó también. Igual puedes utilizarlo hasta arriba. O hasta ahí a la mitad. Tú decides. Tú decides el estilo que quieres. Pero me encantó. De verdad que las miraba. Y yo así como... No creí que me fueran a gustar tanto. Pero sí, me encantaron. Las utilicé con el saco gris. Y un pantalón de cuadritos. Que les digo, les voy a dejar la foto aquí para que la vean. Pero me encantaron. Me encantaron esas botas. Y sí las encargué algo grande. 39 me parece. Que es como un 8. Pero no me molestó. Con unos calcetines gruesos. Y vamos a pasar con mi prenda. Siguiente de las más favoritas. ¿Qué fue? Esta... Es como una chaqueta. Pero no es... Es negra. Es como... Creo que queda como abajo de la rodilla. Pero también está en muy, muy, muy en tendencia. Me encantó. Se ve como si fuera de estropajo. ¿Saben? Como esos estropajos que utilizaban en México. Para tallar. Que mirabas en los mercados. Andeles. Como eso. Pero me estaba burlando yo el día que la estaba viendo. Se la estaba enseñando a mi hermana. Y le digo. Parece como esos estropajos. Pero se ve bien bonita. De verdad que también está bien en tendencia. A lo mejor con esos botines. No sé. Me encantó. Siento que ni la quiero... Como si la voy a lavar. Tengo que lavarla con cuidado. Para que no se me vaya a arruinar. Porque una chamarra como esta. ¿Saben? Está bien, bien, bien hermosa. Me encantó demasiado. Tiene como su fondo. Tiene su forro por la parte de adentro. Me gustó mucho. De verdad. No estoy segura de ser de otros colores. Pero saben. Con el negro nunca fallas. El negro siempre te va a combinar para todo. Entonces me gustó mucho. Para las que nos siguen en el canal de vlogs. Verán que aquí de repente cae nieve. Se pone bien de lado. Yo ya había tenido de esta página. De estas páginas. Este tipo de prendas. Y decidí elegir nuevamente. Y cambiar de color. Que es el color mostaza. Ya saben que me encanta. Y me va a encantar. Creo que esta la tenía en color azul. O verde. La tengo en color azul me parece. La tenía en verde. Pero este color. No puedo fallar en esta temporada. Me encanta el color mostaza. Y es muy muy calientita. De verdad. Y creo que me queda muy bien. Tiene sus bolsas. Es de excelente calidad. Estas chamarritas. De verdad que. Si andan buscando una chamarra. Les recomiendo estas. Están calientitas. Hasta la parte de adentro. Su gorro. Traen su forrito por dentro. Y creo que estas no te salen. Más que 40 dólares. Y por lo regular. Si ves un tipo de chamarras. Como esta. Se llegan a ver los precios. Hasta 80, 70 dólares. Así que. Te salen como a mitad de precio. Si haces bien las cuentas. Creo yo. Y estas páginas. Manejan diferentes colores. Ahí les digo. Verde, azul. Creo que rojo. También. Que igual se miraría. Muy bonito. Pero si. A mi me encantó. Este por esta ocasión. Creo que también. Hasta rosita tiene. No estoy segura. Pero creo que sí. Siguiente prenda. No puede faltar. En mi armario. Es una chamarra. De cuero. Pero. En color rosado. Rosado palo. Y aparte. El diseño que tiene. Miren. En esta parte. Está hermoso. Este cruzadito. Aquí. Se ve muy muy bonito. Trae. Uno. Que otro detallito. Aquí. Y acá. Los cierres. Se ajustan por un lado. Me gustó mucho. Y lo mejor. Es que sí me quedó. Me la medí. Y me quedó muy bien. Así que dije. Wow. Me gusta. Que. Me encanta. La prende. Que me queden bien. Entonces. Le da puto. Saben. Algo que les quisiera. Recomendar. Siempre de estas páginas. Son como vestidos. Así sencillos. No les sale caros. Y en ocasiones. Puedes encontrar unos estilos. Muy padres. Y diferentes. A lo mejor. A lo que tienes en tus tiendas. Encontré. Este. Que me gustó mucho. Que ven el estampado. Está hermoso. Es más. Siento que mañana. Me lo quiero poner. Con unas mallitas. Y unos botines. Te lo puedes poner. O con unas botas altas. Saben. Como no queda muy corto. Queda como a la rodilla. Tiene corte B. Me encanta el detalle. Que en las mangas. Sea así. Que se ajuste. Y tenga elástico. Porque eso hace que. No se me vea la manga. Y toda floja. Que igual. Puedes doblartela. A mí no me gusta que se sienta así. Súper flojo. En ocasiones. ¿Verdad? Pero en estos vestidos. Me encanta. Como ven. Este color. Está súper de temporada. El color negro. Con el detalle de las flores. Pequeñitas. Me encanta. También elegí este otro vestido. Elegí este siguiente vestido. Que también. Muy cómodo. Otra vez. Es con unas botas. Muchachas. Sí. Es más. Hasta para. Todos los días. No recuerdo bien el precio. Pero estoy segura. Que muy muy económico. Y puedes. Nada más. Te metes un vestido de estos. Unas. Mallitas. O si eres muy alta. Hasta de. Como túnica. Te queda. Pero me encantó. El material. Es bastante. Gruesito. Y calientito. Yo ya he tenido. De este mismo. Material ropa. Y me encanta. Porque está calientito. Y se ven bonitos. Les voy a mostrar este siguiente vestido. Que también es de Romwey. Les digo. Chequen estos vestidos. En la descripción. A lo mejor. Les gusta. Pero me encanta. El corte de este. Y del negro. Siento que. Orma bonita la figura. Como si eres. Caderona. Puedes ocultar. O si eres. No sé. Como. Te da una muy bonita figura. En este otro caso. El vestido. Tiene una manga. Muy bonita. Tiene detalle. Todo. En esta parte. Como transparencia. Pero no. Es como si fuera. Un encaje. Me encanta. De verdad. Se ve muy bonito. El color guindo. Un color favorito mío. También. Y el largo. No es. Muy corto. Ni es muy largo. Yo sé que les va a gustar. También esto. Estos vestidos. Con unas botas. Botines. Se ve. Se ve súper padre. Y. No sé. A lo mejor. Hasta con una chamarrita. De mezclilla. En la parte de arriba. Hace que. Le dé otro. Efecto padre. O una chamarra de cuero. También. Una chamarrita de cuero. No sé si le conviene la rosita. Saben. A lo mejor la rosita. Con este otro vestido. Se me haría bonito. Quiero terminar de mostrarles los vestidos. Miren. Aquí tengo otro. Que este color me gusta. Puedes utilizarlo un tiempo como vestido. Y si ya te aburrió. Puedes hasta cortarlo. Y hacerlo blusa. Me encanta la idea. Es también largo. De la parte de atrás. Y un poquito más corto. De la parte de enfrente. Trae esto para ajustarse en la cintura. Y me gustó mucho. Siento que va a estar padre. Con unas botas altas negras. Yo pienso. Si tuviera unas rojas. O como otro estilo de botas. Quedaría muy 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 bonito también. Ahora. Siguientes prendas son. Un básico. Esta siguiente es un básico. El negro. El negro. Un bodysuit. Negro de manga larga. Botones dorados. Saben. Esto se ve de muy buena calidad. Tiene todas sus costuras. Me encanta. Si está algo grande. Creo que es XL. No sé si la elegí a propósito. Un poquito más grande. Pero si me llegó. No se ve. Pero yo lo siento. Que está un poquito más larga la manga. Yo creo que una talla menos. Hubiera estado perfecto. Pero igual me encanta. Saben. Es gruesita. Es muy gruesa. Siguientes prendas. Es un set también. Y son unos joggers. De camos. También me encantaron. Siento que. Creo que esto si me fue. Les digo una talla arriba. Pero dice M. No estoy segura. Tiene bolsas. No es transparente. Así que digas tú que transparente. Y es flaquito. De la parte de abajo. Pero de verdad. Este horma muy bonita. Figura. Me gustó. Y trae su top. Nada más. Que si son como. De un material. Como si fuera camisa. Y este no tiene costuras. Ven. Como la camisa no tiene costuras. En las mangas. Ni en la parte de abajo. Pero el pantalón. Si. El pantalón. Si trae todas sus costuras. Nada más. El top. El top. No. Igual no se nota. Pero nada más. Quería hacerles saber. Eso que no tiene costuras. Tampoco se le caen los pelitos. Ni nada. Pero. Se ve padre. Me gustó. Es como bien. Cómodo. Igual con unos tenisitos. Una chamarrita de mezclilla. Se ve bonito. Si no me equivoco. Creo que ha sido toda la ropa por el video de hoy. Era bastante. Ojalá les haya gustado. Y chequen ustedes abajo. Si les gustan algunas prendas. Hay muy buenos precios. Para que pase. En la descripción. Les dejaré los enlaces directos. A las prendas que yo elegí esta ocasión. Para que si están interesadas ustedes también. No olviden seguirnos en el canal de vlogs. Para un poquito más. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden en la descripción. Checar más enlaces. Muchas gracias. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.